En esta ocasión nos encontramos ante toda una obra maestra del arte de los bulos. Durante muchos años ha existido la creencia de que a finales de los 80's una desarrolladora checa de nombre Carvina Corporation lanzó al mercado un videojuego denominado Kill Switch con una tirada muy limitada de 10.000 unidades. En él podemos controlar a dos personajes a elegir, a un demonio invisible que responda al nombre de Ghast o a una humana cambiaformas llamada Porto. A finales de los 80's la desarrolladora checa Carvina Corporation lanzó al mercado Kill Switch. Según parece acabar el juego con gas era imposible mientras que Porto hacía lo que podía para salir vivo de la mina de carbón en la que se desarrollaba el juego. Pero lo más curioso de todo es que supuestamente el juego se borraba a sí mismo una vez completado. Durante años ha circulado en la red historia de supuestos jugadores afirmando haberse acabado el juego para comprobar horrorizados como el juego se destruía a sí mismo y desaparecía ante sus ojos. Pero nadie consiguió jamás publicar una prueba fehaciente de la veracidad de toda esta historia. Y toda la razón es muy sencilla. Kill Switch jamás existió. Y menos mal porque si existiera seguro que alguna que otra distribuidora estaría tomando nota y pensando en imitarla por aquello de la segunda mano. Supuestamente el juego se borraba a sí mismo una vez completado. Fue toda una invención. En fin, nunca se pudo comprobar esto. La verdad no se sabe si Kill Switch es un videojuego de verdad o nunca existió. Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.